Hola chicas, hola como están, espero que estén bien, el día de hoy no es un video como acostumbran de verlos aquí en mi canal, es un video diferente, la verdad, no sé, me siento bien preocupado por lo que va a pasar el día de hoy, así que aquí estoy con mi compita Jade, quizá de este lado, ven, toma el 100, ¿qué trae? No, pues nada papi, estoy contando que soy un poco nervioso por lo que va a pasar, no sé qué vaya a suceder, el día de hoy vamos a encarar a un acosador, un acosador que ya por bastante tiempo ha estado subiendo videos, acosando muchas chicas en internet, muchas figuras públicas, entre ellas mi prima, ellas mi mujer, y no le bastó con mi mujer también, me dio a mi hija, entonces la verdad pues no sé por qué nadie le ha puesto un alto a ese ser, porque esa persona ya ha estado en varias partes, le han dado fotos muchos artistas, no es de esas ratas que se esconden, o sea él es de esas ratas que andan en la calle, entonces me parece increíble que nadie le ha gustado ya es tiempo de que alguien sé que no es lo correcto lo que vamos a hacer posiblemente que yo vaya y lo encare y me vaya a los golpes no es lo correcto pero desgraciadamente la autoridad en México se espera hasta que ya es algo muy grave para actuar yo siento que están esperando a que ya de verdad abuse de una nena para poder actuar porque si ha hecho cosas como que se agarra la cintura pero con un morbo que le roba besos un sin fin de cosas me imagino que ya deben de estar informados muchos de ese señor los que no pues vamos a dejar aquí videitos para que se den cuenta del tipo de persona que es comunidad de TikTok Juan de Dios Pantoja quiere defender lo indefendible Achelito pues voy por ti voy por tu hija y voy por todos Kimberly Loaiza voy por esa cintura tan hermosa que tienes Dixi D'Amelio voy por esa cintura tan hermosa que tienes yo simplemente me lo voy a acercar a Chelito y le voy a agarrar la cintura y si por ahí está también en la Chely House Edgar y está Ingrid también se las voy a agarrar y también al buen Edwin también le voy a agarrar su cintura y ella lo va a distraer así que vamos a cumplir la misión porque todo llega un día y este es el día donde yo voy a tocar las cinturas de todas los de la Chely House Rod está enojado y está despechado y me pidió ir aquí a Monterrey por la cintura de Dome Dome Lipa porque la dejó por Kimberly pues ya estamos aquí en Monterrey y vengo por la diosa de Monterrey y por alguien más fíjense que sí porque a mí me pagan y no me importa lo que me digan y no me importa el hate vengo a Monterrey aquí estoy y vengo por Tidome Lipa y también por la bella maestra de Monterrey que está bien hermosa vengo para que me dé clases de ortografía porque la amo y porque la quiero y también escarde a robarle un segundo un segundo ya nada más las amo las quiero ya estamos en Monterrey bueno estamos nosotros tres pero que dijo Edwin no pues que te va a quitar la carita y a nosotros también no pues yo me rifo con él si yo le voy a bajar a Mon Pantoja ya le dije porque yo vivo aquí fíjense en un piso 40 hay gimnasio, alberca, todo para Mon Pantoja todo para ella ya que él tanto dinero en TikTok y no tiene dinero le vamos a dar una vida de reina y es más si él me gana yo beso a Mon Pantoja y si él me gana ella me besa como ves papi pues nada o sea el día de hoy lo voy a encarar se podría decir que con engaños logré no sé si se va a lograr yo espero que sí vayan al lugar donde les dije que quería que nos viéramos y pues nada vamos a encararlo o sea yo no es como que soy un animal para resolver todo de una manera agresiva pero siento que si no lo hago nadie lo va a hacer ya han pasado años y sigue acosando y acosando a más mujeres yo sé que no es lo correcto porque no se arregla con violencia pero lo voy a hacer por todas esas chicas no solo por mí o porque se metió con mi prima o porque se metió con Kim con mi hija no por todas esas chicas que han sufrido acoso sexual que han sufrido abusos, violaciones yo sé que no soy una blanca palomita no soy la figura pública que muchos siguen por ser un ejemplo yo tengo mis defectos he cometido muchas tonteras pero nunca se me ha acusado de abuso sexual violación, nada yo convivo con muchísimas mujeres tengo el 80% de mujeres en mi equipo trabajando y siempre ha sido un respeto podemos jugar de maneras como les digo ya en confianza como amigos ustedes han visto que con Katia nos abrazamos y este y el otro pero es algo muy normal que no supera la línea de abuso no pasa a mayores entonces ese tipo de hombre no soy y me molesta mucho los hombres que son así estoy molesto con ese cabrón porque no le bastó con meterse con nosotros sino quiso meter a mi hija y a mi esposa y eso no se hace es una niña de un año y medio cuando tú ves a una persona así de verdad es difícil dimensionar los problemas mentales que tiene pero el día de hoy finalmente alguien lo va a encarar y pues vamos a ver qué pasa en un momento ya vamos para allá esperamos que todo esté bien y que no me pasara algo malo es lo que me preocupa es un mal vuelco o algo así sigan viendo cruxas pues ya venimos en camino tenemos los plebios son un dicabón se ponen a la venda papi se ponen una vendita papi porque... no voy a preparar no, no, no lo que pasa que no muchos saben o a lo mejor sí yo me quebre esta mano dos veces la derecha y pues ya de una vez me voy a poner a la izquierda ya ya me voy a poner a la derecha para no perder el flow también me quité el aretito el labio por si son agresivos los muchachos y me quieren hacer algo pues es que está preparado y me quité el aretito acá de la orejita que está preparado bueno truchas ahorita vamos en camino hacia el estado de México el estado de México ahí es la reunión o sea a unas canchitas para el picnic las canchitas necesitan estos individuos así que... ay wey me siento nervioso y lo que estaba peleada wey oye nada que peleada wey acá no pelea que la pinta no pero no se wey vamos a hablar el gato dijo que iba por mi que iba por mi hija que iba por Kim vamos a ver ahí me va a tener vamos a ver que quería vienes por mi pues aquí estoy vienes por mi aquí estoy papi aquí no hay miedo me entiendes así yo me enfrentaría con muchas ratillas pero pues la mayoría de las ratillas se la pasan escondidas son ratas de alcantarilla están ahí escondidas y uno con otro sorrilla pero si yo me encontrara con varios yo los encaro yo soy de paso vamos a arreglar las cosas y pues este este parecer nos está escondiendo según todo lo que yo ya estoy ahí gestionando van a estar ahí a la hora desmascarar padre y vamos a ver que pasa está bien hijo está bien padre y tu a que vienes pues yo a ver nada más y que haces tu si a mi me iba a pasar algo y se meten a mi a mi cabrón que buena pregunta no pues me meto padre sasa ya se ha cerrado toda la guardia mira carame un poquito la guardia está peligrosa me voy a bajar yo acá como lo voy a amagar con el dedito así para que te lo pierdas se va a hablar todo bien padre vamos para allá estamos ready ay cabrón todo bien no te sientes nervioso todo bien tranquilo tranquilo y tu Fran no normal que te había confundido no Francisco del pasado y el futuro aquí están pasados de mucho miedo bueno pues ya tú vamos hacia allá sigan viendo cuando quédense a ver esto se va a armar se va a armar me siento así como en una película de talento de barrio si me siento la sangre por sangre compa si para todo loco para siempre para siempre aquí grabé el de no me detienen no dale si trucha que onda pues te vas a meter a defender al patrón vamos a ver vamos a ver papi voy por ti decía voy por ti aquí estoy aquí estoy y de pechito lo que va a hacer es una escena de corredera este güey está más limpio la pierna yo papi yo no quiero desespero en ese momento es que si le van a hacer unos largazos horribles nada eso pa vamos a hablar como gente civilizada aquí no somos animales oigan no se preocupen mucho tampoco que posiblemente están así como que asustados gracias a Dios yo también tengo mi banda tengo mi crew de clica tengo un clicón no se ven no son muy visibles de hecho no se ven hay mucha clica que no pudimos sacar a cámara pero nosotros de aquí estamos mira si bueno se van a acercar como 5 o 6 y los demás no se van a aparecer hasta si ven que revienta caen todos todo bien papi para que no se vean no ven a decir que fuimos montaneros todo bien papi todo bien estamos en el estado de México Edomex aquí me siento como mi casa me recuerda a mi barrio me recuerda a Villaverde a la foresta a la foresta a la foresta a la colina del real todo 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 yo soy de aquí cabrón de aquí ah pues si yo no que a tu también no voy a ser sonido invisible ese huele a nadie huele sumate 10 changos ahí guay echando el cuadro usted no van a ver en ni uno más de 15 más de 15 más de 15 huele mierda pues yo no veo ninguno a uno y a uno abajo de banco ya gana ya gana uno abajo de una pieza van vigilando toda la mira el video que me mando el cabrón mira el video que me mando este huey checa lo que dice escuchen hermanito ya voy para allá ya voy para allá la verdad estás en todo tu derecho de estar enojado de que si me quieres golpear está bien la verdad voy con los fans nada más unas niñas el foster y pues la verdad si tengo miedo si tengo miedo hay que reconocerlo porque pues si he hablado tonterías que no debo de hablar de ti de tu familia que la respeto y la quiero pero voy a afrontar todo como hombre y si me quieres golpear está bien está en tu derecho la verdad este ellos no tienen la culpa yo soy el que asumo mis responsabilidades y pues si ya afrontar esto como hombre la verdad le ha regado no solo contigo con tu sufrina chelito y este y pues si afrontar y dios te bendiga ya voy para allá y que pase si me quieres pegar está bien lo acepto y no voy a grabar ni voy a demandar ni nada porque tu eres mi ídolo ustedes escucharon de hecho si yo también ustedes escucharon el mimo lo dijo y fíjense su cuenta de instagram es es a gusto el acosador el arroba así así de sinvergüenza el acosador beso beso mira ahí está ahí están los mensajes le da corazones a mis mensajes yo no eh no piensen mal a gusto el acosador que pedo no mames de que te dan ganas no mames no te acabo si me quieres pegar está todo hecho si hay gente si hay gente que parecen que son normales tranquilos que no tienen problemas y resultan teniendo problemas bien serios así serios de enfermedades y este cabrón que lo declara imagínate como debe ser imagínate lo declara en las redes y hasta se pone así no mames no 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 se acabo como pueden ver ya está otro espía sentada ya quiero que lleguen ya quiero que lleguen ya quiero que lleguen con ese video si se puede está chila sirvió a Leo ese video que me mandó sirve para el problema ve lo que está diciendo si me entiendes si me pegan no pasa nada no voy a demandar porque eres mi dolor fíjate lo que está diciendo aparte no creo que haya pedo así como que tu abuso todo el mundo se va a poner esta parte no wey pero wey porque la autoridad a veces se pasa de lanza no hacen caso a casos así de fuertes como un acosador pero ah si si le pego o algo no falta wey que se quieran ir sobre mi porque no es figura pública si me entiendes pero pues tu también no mames te puedes quedar no pero pues para eso está la gente que nos respalda viendo este video saben que que pues ese cabrón merece que le pongan un alto si y aquí está el jade y que es el único que hasta el momento se ha animado y lo haría una y mil veces con diferentes tranquilo así que pues ya ya es que parale esto es que lo que más me ocurre es lo de la niña wey de mi hija wey eso es y también de Kimberly no se le dio obviamente es tu mujer wey pero osea que mamada wey mi hija wey osea mi hija cabrón voy por tu hija que esta diciendo wey como una tapabocas para no contagiarme de pendejo de pendejo no quiero que se me pegue la pendejo tu lo ves bien normales con la familia pero no es así papi son espías son espías una familia tranquila osea no papi luego también la niña que va en la bici ya está está checando el cuadro y la que esta sentada que la esta mandando pues mensajes la que esta pasando son ellos wey son ellos wey ya llegaron Richard son los que esta grabando bueno que de nada esta grabando esta grabando y hay varios eh papá lo fue por aqui adentro Frank y viene 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 con clica wey viene con clica wey viene con clica wey oye que le caiga de una vez con señor que le caiga no 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 le caiga de una vez con mira con peladito es wey ese en frente en el que se bajaron o es uber wey no no son uber no grites no grites no grites no grites si caigo pues no grites wey si ya si ya caiganle páranlo páranlo y ahorita wey dale para 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 espera la camioneta 3 dejembre pero no mierda cabron vamos a salir este coche de 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 dale que no salga de cara ponte enfrente de este carro tu wey rapido dale dale tápalo tápalo es una señora la que viene manejando a ver me voy a bajar me voy a bajar creo que están grabando a ver a ver a ver perdoname 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 si toma el до estoy enfermo ya perdoname perdoname si usted dijo que iba por mi hija no 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 bueno si ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero quería ser mi vida! ¡A ver, papu! Grábate ahorita pidiendo disculpas. Sí, te grabó. Disculpas, señor, Juan de Dios. ¡No, no, no! ¡Dame el celular y súbelo! ¡Dame el celular, dame el celular! ¡Rápido! ¡El celular, rápido! Y es mi ídolo y yo afronto. ¿Tienes toda la razón? ¡Súbelo, súbelo! ¡Desbloquealo rápido! ¡Tiene razón él! ¡Es mi ídolo, señor! Sí, tiene razón él. ¡Rápido! ¡Rápido! Vengo a pedirle disculpas a Juan de Dios, la verdad, esto no es actuado, la verdad, yo me pasé, quería ser famoso y la verdad, quería ser famoso a su prima, yo quería ser famoso y esto pasó, la verdad, sí, la verdad, él es un caballero, sigue siendo mi ídolo y la verdad, que Dios me lo bendiga, yo me gané esto por ser un mal padre, por tratar mal a mi hija, estoy aquí afrontando las consecuencias y sí, la verdad, es mi ídolo, es mi ídolo y lo respeto y vengo aquí, vengo aquí a afrontar que soy un mal padre, una mal persona y él, Juan de Dios, es mi ídolo y tiene todo el derecho de haberme dejado así y está perfecto. Tienes toda la razón Tienes toda la razón de estar así que bueno, que bueno para que se les quite, empiecen a respetar más y no se metan con la familia, menos con niñas de menos de dos años menores de edad no se van a meter Amigos, pues la neta lo único que no me gustó es que se metieron los demás porque le traen coraje, yo les estaba diciendo que se quitaran pero todo bien, no me tomen como ejemplo porque no soy un ejemplo, estoy equivocando estoy diciendo algo que no es correcto lo reconozco, pero yo sé que a ese hombre lo han denunciado varias tiktokers y no le han hecho nada, nada le han hecho la autoridad no ha puesto el ojo si ustedes se ponen mejor a presionar a la autoridad para que haga algo y de verdad le quiten las redes sociales porque esto pues nada más es porque se metió con mi familia, con mi hija y también con todas ustedes todas las chicas que han sido afectadas un acosador como este pero es necesario que hagan algo más ese güey se merece algo más fuerte nada, solo eso quería decir todo bien no lo tienes quebrado no lo tienes quebrado es que vean si 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 no lo tienes quebrado pero es que lo tienes así como se te estafó no lo puedo levantar es verdad si se ha hecho aquí pero bueno amigos vamos a llegar a tomar una radiografía de esta madre es que no puedo mover una parte del hueso pero todo bien, todo bien tienes una fractura en tu mano la fractura está a nivel te voy a enseñar ok, de estos dos huesitos si tú te das cuenta este es un hueso normal es el hueso del dedo índice ya ves todo derechito y tiene esta cosa que se llama cabeza del metacarpiano claro en tu caso cuando nosotros golpeamos las cabezas de los nudillos son esta parte de aquí claro entonces si tú te das cuenta este está roto y el problema no es que está roto sino que aparte está deformado se dobló, se movió el problema es eso que está deformado si estuviera solo roto y estuviera en su lugar a lo mejor no me preocupo te ponemos un yeso y no pasa nada el problema es que no solo está roto sino que aparte se desplazó y el problema también es que está en la articulación esta zona de aquí es como un rodillo y nos permite hacer este movimiento arriba, abajo, arriba, abajo claro entonces si eso no está de hecho ahorita tú inténtalo y te va a doler si me duele y por eso está deforme tu mano entonces lo que hacemos en ese caso ve como está desplazado está angulado dos o sea los dos los dos se rompieron los dos el pequeño y el anular los dos huesos en ese caso lo que tú ameritas es que este este hueso se acomode en su lugar claro y se ponga una aplicación en este caso nosotros utilizamos ah, tienen que operar se ponen unos implantes que se llaman clavillos kirchner entonces los clavillos se quedan por un tiempo en tu cuerpo y después los retiramos y pudieras ver así entonces esta cirugía pues tenemos que primero desinflamar tu mano porque está muy inflamada ok no podemos entrar así de hecho si tú te das cuenta está muy inflamada ok yo ahorita lo que hago es que pongo un vendaje especial para que se vaya desinflamando ok ponemos medicamentos por la vena ok y este preparamos el material que estuviremos esperando yo que llegue de mañana ¿me tengo que quedar aquí? tendrían que quedar hospitalizado para el medicamento intravena vale porque hay que prepararte y para aquí con antibióticos y con inflamatorios vale pues hay alguien que me pueda acompañar si si se puede quedar al bien contigo ahí está mi manager si si ningún problema vale dale no me van a operar no lo puedo creer me van a hacer una cirugía no amigos la moraleja es no se metan en problemas a veces las cosas no salen bien ahora me van a cargar la chingada que me tengo que quedar aquí en el hospital sin ver a mi hija sin ver a mi esposa pues me van a meter medicamento por la vena y mañana me operan en la tarde y voy a durar 6 semanas para recuperarme van a ser mi hijo en menos de un mes y no voy a poder cargarme no 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 es horrible la verdad es horrible pero lo he hecho y hecho está vamos a afrontar la consecuencia y pues nada que tengan cuidado espero que les iba de elección mi caso es una estupidez no sé por aquí andamos con dos huesos quebrados no mames no lo puedo creer aquí andamos y después de eso empieza tu rehabilitación la terapia para que puedas volver a mover exactamente igual que ayer por ejemplo son al menos 3 meses de 3 a 6 meses vale no puedes hacer fuerza no puedes tener pesado no puedes hacer el tujar o jalar cosas pesadas con esa mano en lo que estás en recuperación pero los clavitos duelen mucho cuando te los quitan no no te vas a poner no estás dormido no te vas a poner no te vas a poner ¿me van a dormir completamente? no completamente pero sí dormido para que te descanses se relajes no haya problema ya que nosotros trabajemos sin que tú estés estresado no te preocupes vale perfecto no hay más doc que puedo hacer ya lo hice voy a poner esto vale necesito que pongas tu mano así primero en estos dedos que no molestan este es un brindaje especial para que se desinflame tu mano Porque si tienes bastante Inflamación Soy un pendejo Así pasa, no te creces Lo importante es que te atiendas Porque mucha gente se queda así No se atiende Y esto es la secuela Como que me van a operar No lo puedo creer Yo no tengo miedo a las operaciones No te creces, eso es algo muy divertido para ti Pero bueno, ya estamos aquí Te relajas, te duermes, no sientes nada Las demás chambas Estas son dos capas La primera capa va suavecita Va pegada para que las dos no se adoce tu piel La siguiente capa va un poco más justa Para que se adoce todavía un poco más Esto es para desinflamar toda tu mano Que no curramos riesgo de que esto se empeore el infame Lo que me pasa es que en menos de un mes No hace mi nene Me voy a poder cargar bien Es sustancial Es tu madre para coger el boy Manota Entonces este si es necesario un rato Este es el que más deseo No se peleen Las peleas no son buenas Oye Me tengo que poner una bata Puede ser Mi perro Ya estamos aquí Como de viaje Sale bien, sale bien Somos apuestos Sigo grabando para tu video Soy un buen amigo Para que tu video quede clean Mi perro No 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 A ver No Me la saluda No Gracias Ya te mandamos un videito si quieres Ok Se llama Zoe Ah Zoe Zoe Un saludo Adiós Muchísimas gracias, gracias, hasta luego. Bruchas, pues la verdad me sentí bien mal porque vean cómo acabó esto. Muy bien. Muy bárbaro. ¿Y para qué me voy a quedar? Acabaron aquí conmigo. La verdad que Kimberly quería venir pero yo le dije que no porque no es lo recomendable. Ella ya está casi a dar a luz. La niña tampoco puede venir. El hospital en ese tiempo no es tan recomendable. ¿Y ya el día de mañana lo van a operar? Ya me van a operar, me van a poner unos clavos. Ni modo, padre. Ni modo. Son consecuencias de malos actos. Y creo que la gente puede ganar algunos motivos de eso, pero... No, pues obvio, van a buscar lo negativo. Lo malo, pues, pero... Seguro me van a intentar tirar y eso. Mi perro. Pero denle el like. Sí, ese cabrón se lo merecía. Los que piensan que ese güey se merecía. Repórtense. Me comentan a chavajito. Un duro chingazo. No sé cuándo. Estuvo tan duro que ese. Me acuerdo el momento güey. Ese momento que llegábamos y el rato suplicando güey. Así como que... Sí, me hubo lástima güey. A la vez sí, pero en ese momento sí me hubo lástima. Por eso no fue a mayores. Porque no fue como tal una pelea. Porque el cabrón pues no respondía a nada y uno... Traté de controlarme dentro de lo que acaban. Sí. Yo. Yo creo que hubiera sido otra cosa güey. Si el rato te hubiera respondido y te hubiera aprendido. No hombre. Yo creo que hubiera sido otro. Hubiera sido otro pedo güey. Hubiera sido el otro. Sí, sí, estuvo bien un cabrón. Pues ni modo. Este... Por ahí me pasan las cosas. Hay que aprender de todo. De los errores aprende. De cada cosa. Es un aprendizaje. Nada. ¿Qué andamos? A ver si ya no. Pues ya no hay más. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos y aquí vamos a dormir. Yo voy a comprar el caballito para mí. Todo bien, papá. Ay güey. A la que quede sin un hombre. Todo bien y todo salga bien. Todo va a salir bien. A ver. Sorrídense. Sorrídense. Adiós. Adiós. Cuídense mucho. Seguido. Todesvenes. Teat eggsas. Pues. Si tú. Todes Veilleros. Todes. Deint phaafoкие. Todes. Todes. Todes, Todes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.